hola bienvenido a tu canal consejos de belleza y moda para chicas gorditas y para chicas flaquitas hay que seguir los consejos de moda chicas si no queremos esos kilitos que se vean y si sigues algunos consejos de moda sé que te verás guapísima como cualquier chica estupenda y muy glamurosa aquí en este vídeo en estas primeras imágenes de referencia te tengo unas faldas y unas blusas bonitas para personas flaquitas están muy bonitas esas faldas son moda evangélica linda la verdad espero te guste y las puedas compartir las blusas también están espectaculares las combinaciones más que bonitas pero te traigo vestidos estampados para gorditas porque nos importa tu belleza realizó este vídeo especialmente para ti si llegaste a la mediación del vídeo si sigues estos consejos de moda puedes disminuir el exceso de curvas en el momento que quieras como una para una boda una reunión o en la que tengas que brillar y no solo por tu simpatía si te sobran unos kilitos lo primero que debes hacer es mirarte bien al espejo dejar fuera complejos no te martirices examina tu punto fuerte y de acuerdo analiza qué ropa te vas a poner cómo te la vas a poner qué accesorio le vas a poner y serás el centro de la atención de esa fiesta fiesta seguramente puedes sacar partida de tu rostro por ejemplo de tus pies de tus manos de tu cabello de tu bolso en fin puedes hacer cualquier cosa para lograr ese look espectacular puesto que si usas un vestido con escote y de tirantes puedes dejarte el cabello suelto si es que te gusta el cabello suelto y te verás estupenda puedes usar un bolso adecuado a tu ropa puesto de que ya todos son estampados puedes usar un bolso que no sea estampado para que no te juegue un mal office así de que mis hermosas gorditas yo espero que les haya gustado este vestido de gordita y vestidos para plaquitas así de que compártanlo el vídeo está bastante interesante y los dos consejos que les dejo allí también y si